muy bien vamos con la última tanda de ejercicios vale el último bloque va a ser en lugar de abdominales vamos a hacer planchas vale sirve de trabajar de una manera similar vale así que lo primero que hacemos es cogemos para apoyar los brazos un cojín vale y os enseño las tres posturas que hay que hacer la primera es apoyando los dos brazos así vale y el cuerpo en el aire totalmente vale esa es la primera postura la segunda hacia un lado vale levantamos el brazo si podemos vale y las del cero vale hacia el otro lado vamos a hacer 30 segundos en cada posición vale de forma seguida vale comenzamos de acuerdo cambiamos de posición baión y ¿Vale? Cambiamos a la última posición. Cambiamos a la última posición. Creo que he contado bien, que no tengo reloj aquí, a mano. Muy bien, luego tendríamos 30 segundos de descanso y otras dos tandas, igual, tres tandas de 30 segundos cada ejercicio. Y bueno, por hoy hemos terminado este entrenamiento, ¿vale? Lo dicho, cualquier duda que tengáis, cualquier sugerencia, cualquier cosa que creáis que no está bien hecha, porque no tenéis espacio para algún ejercicio, por favor, utilizad los canales, bien sea las plataformas donde se suben los vídeos o el propio WhatsApp, ¿vale? Muchas gracias a todos y nos vemos en la próxima.